Muy buenas a todos chavales, bienvenidos aquí al primer top batando con estilo en el canal de Rey Tomahawk chicos Luego hablaremos de cosas bastante importantes, pero ahora vamos con el número 5 chicos, vamos con The Troll Cut Forever Vamos a ver un trickshot con Tomahawk que me gusta muchísimo, o sea ya sabéis que si traéis trickshot con Tomahawk me va a encantar comentarlo Porque está muy muy guapo chicos Y vamos con el número 4, estamos con Hawk, o un nombre un poquito raro, vamos a ver una cross de map aquí en standoff Rebotando aquí en la casa, bastante guapo vale ese bangshot Fijaros como mata ya el camperillo del franco chicos Vámonos al número 3 chicos con MRC360, vámonos al mapa de Rush Vemos que empieza con la N94 y dice voy a ponerme los Kikos y voy a empezar aquí lanzando un Kiko y un Tomahawk a ver si hay suerte Y que vas a tener una doble tío, o sea te acaba de hacer una doble, una con el Kiko y la otra con el Tomahawk Quiero que veáis la repetición porque fijaros el Kiko donde le da al tío, o sea le da en toda la mocha fijaros Lo deja seco en el suelo, bastante encima gracioso el clip Y vámonos chicos con los dos últimos del top, pero vamos a carry Y no hemos tenido suficiente ya con dos dobles nada más empezar la partida Vamos a tener aquí dos vale, pero encima bangshot, vais a ver como rebotan los dos, tanto el Kiko como el Tomahawk La verdad estos clips son alucinantes, a mi esto yo no me sale, nada más empezar la partida Es que hay que tener mucha mucha potra, fijaros ahora el Kiko como mata chicos Vámonos chicos con el número 1, vámonos al estudio, aquí vamos a ver un clip, un trickshot con Tomahawk Mío, espero que os mole chicos, porque... Bueno chavales espero que os haya molado esta primera semana del top matando con estilo chicos Deciros que todos los clips los tienes que enviar al canal de Rey Tomahawk, no al mío vale, si los mandáis al mío no los cogeré Así que nada, todos al canal de Rey Tomahawk chicos Y nada, muchísimas gracias a todos los que habéis participado, están todos los canales en la descripción Y el mío también chicos, por cierto si queréis pasar por el mío Tengo muchísimo más trickshot con Tomahawk como acabáis de ver el puesto número 1 chicos Así que nada, un saludo y aquí me despido, adiós